Hoy no sales a dar los buenos días. Hoy estás mala, malísima de los nervios. Hoy parece que te han dado los calores. ¿Cómo te suda la frente? ¿Cómo te arden las hienes? Hoy no sales a dar las buenas tardes. Mira cómo no te tienes. ¿No ves que no te manejas? ¿Que no se puede? ¿Que estás pachucha? Has de guardar cama, reposar. Estate tranquila. Hoy no sales a dar las buenas noches. Te quedas en casa tumbada, quieta y casi que ni respires. Permanece callada, ni te inmutes como una momia, desgastada, inerte. ¡Muerta, coño! ¡Quédate muerta! Hoy no sales a dar los buenos días.